Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo Ah chicos, quien no lo sepa En el otro vídeo, aquí había una calabaza Estábamos buscando yo y el Ernie tranquila De esto, y vi esto Dice así, y la vi Estaba así, digo Yo creo que Y la vi Bueno, ya podemos pasar al siguiente nivel El Ernie se ha ido al baño dos segundos Y yo voy Le he tomado Voy a esperar a Ernie O voy a buscar la calabaza Y la busco Bien, te puedes callar Hay como una calabaza fácil Y una calabaza difícil Vale chicos Hay una que está haciendo parkour Chicos, da un poco de miedo Chicos, esto puede que da un poco de miedo Pero no, no hay nada No hay nada Se lo han hecho esto Para Para hacer que la noche de Halloween Sea un mes mejor Ha hecho un poco más mejor No un mes mejor Vale A ver Un lado Chicos, es que no hay nada Hola señor espantapájaros ¿Usted ha visto algo? Se ha enfadado conmigo Porque no le dejo todo ¿Era ahí? He pasado de nivel ¿Sabes dónde estaba? ¿Dónde? Debajo de una roca A ver, ¿por dónde se va? Si ves mis vídeos Sabrás dónde está He cogido una Me falta una Una está dentro de De un montículo, chicos Es Oye ¿Tú qué has ido a hacer? Ernest, popó Que has tardado un rato Vaya ¿Qué hay? Ahí dentro había una Una cosa que hacía Estaba debajo de una roca Objetivo del día Nunca fiarse de una roca Ernest, nunca te fíes de las rocas Tú siempre míralas Porque acabo La maldita calabaza Yo estaba un ratillo buscándola Y veo detrás de una roca Que hay una calabaza Aquí sería buen sitio De ponerla, ¿sabes? Detrás de la araña Perfecto Para que tú no la encuentres ¿Sabes? No, no está ¿Ves? Bueno, chicos Por aquí dejo el vídeo Ernie me quedo aquí Por si la encuentras Recuerda No te fíes de las rocas 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 Gracias.